Comisiones Obreras y UGT han valorado el descenso del desempleo en la provincia positivamente, aunque siendo conscientes de que estos datos, como en anteriores años, obedecen a las contrataciones temporales del periodo estival. Evidentemente es un dato positivo porque nuevamente hemos bajado de esos 8.000 desempleados en la provincia de Teruel, nos situamos en torno a los 7.900, dato que es muy alto y muy elevado para lo que es la provincia de Teruel, pero bueno, no deja de ser un dato positivo, aunque como decimos se tiene que tomar con mucha prudencia porque desde luego obedece a una cuestión estacional, además prácticamente el mayor descenso se produce en el sector servicios, lo que indica por la fragilidad de esos puestos de trabajo y la temporalidad que ello conlleva. Decíamos que era positivo el dato del descenso, pero la temporalidad que demuestran todos los contratos nos hacen ser moderadamente optimistas cuando no muy precavidos. Veremos qué es lo que va a pasar en estos meses de septiembre, las previsiones no son buenas porque entendemos que tanto en los planes de ajuste como en la reforma laboral claramente no va a reactivar la economía, que es lo que ahora mismo nosotros necesitamos para que efectivamente se generen puestos de trabajo. Según las organizaciones sindicales, la aprobación de la reforma laboral ya está dejando ver sus consecuencias. La alta temporalidad de los contratos y la paralización de expedientes de regulación de empleo en muchas empresas no hacen sino ralentizar aún más la recuperación económica. Y lo que está claro es que con medidas como las que se están haciendo en estos momentos, se están adoptando por el gobierno, pues evidentemente no van a facilitar para nada esa salida de esta situación tan difícil, porque entendemos que lo que es necesario en este momento es reactivar la economía, incentivar el consumo y trabajar también en ese cambio del sistema productivo que es en principio lo que todos estábamos de acuerdo en cómo salir de la crisis y que al parecer al gobierno se lo ha olvidado. Igual que vimos en los primeros días de la aplicación de la reforma, que incluso había empresas que habían paralizado un proceso de expediente de regulación de empleo y directamente habían despedido porque ya se ponía en vigor, pues ahora mismo hemos visto que la temporalidad ya es un efecto de la reforma laboral. Para los sindicatos es importante que la sociedad responda en la huelga del próximo 29 de septiembre, cuando se apreciarán aún más las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno.